La parroquia de Vino Niño Jesús, la empresa El Hueco y Enlace Televisión fueron los protagonistas entregarles más de mil regalos a niños y niñas de la Comuna 4 y otros sectores de la ciudad. El padre Rubén habló sobre la jornada llevada a cabo en el día de hoy. Definitivamente Navidad es alegría y estoy seguro que estos niños hoy están alegres, hoy están felices por toda la gente que nos colaboró. Infinitas gracias a todos, infinitas gracias a todos los equipos que de una u otra manera se unieron a esta causa. Dios les bendiga, Dios les multiplique el ciento por uno. No me puedo despedir sin pedirles que cuidemos a los niños, cuidado con la pólvora, hagamos que la Navidad sea un momento feliz. En ella agradeció a cada persona y a los niños por participar de este encuentro realizado en la parroquia Divino Niño Jesús. Gracias a la colaboración de toda la comunidad, de muchos barrios de Barranca Bermeja, con la campaña de Enlace Televisión y Almacenes El Hueco, unidos a la parroquia Santuario Divino Niño Jesús. Realizamos la actividad de recoger regalos. La meta eran mil, bendito Dios, logramos conseguir mil ochenta y cuatro regalos donados por la gente, entre esos una bicicleta para niños y una bicicleta para niñas que acabamos de hacer la rifa. El ideal es llegar a los niños de la comunidad de aquí, de la parroquia Santuario Divino Niño Jesús y también haremos algunas donaciones a una fundación y también a la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Sabana de Torres. Los papás de los menores resaltaron el esfuerzo de cada entidad por la entrega de los regalos. Los niños y niñas agradecieron por el detalle y las actividades realizadas en la parroquia. Porque está la policía, está el padre y está cantando. Que la Navidad es muy divertida y que no se la pierdan. La Policía, Derechos Humanos, la Defensa Civil y otras entidades también hicieron parte de este gran encuentro con los más pequeños.